Hola amigos, bienvenidos a Heile Reacciona y me encuentro con Cristian y mi hermano David. Hoy vamos a estar reaccionando nada más y nada menos que el partido de... ¡Mi selección! ¡Ven a su Perú! Por la eliminatoria hacia el Mundial del próximo año y tenemos que ganar. Definitivamente hay que ganar. Hay que ganar. El empate no sirve, la derrota obviamente mucho menos. Y más, que se nos ha dado un buen resultado que fue entre Uruguay y Paraguay que empataron. No me gusta que digas eso porque con la final dijiste eso y partimos. Pero es algo que pasó y era un buen resultado. A ver si por fin se le ha dado una reacción donde ganemos. Sí, solamente llevamos bonita. Imagínate. Buena mi Colombia y bueno, Perú también está por fuera también de reclasificado. Así que necesita más todavía que nosotros. El partido así está más peor que Colombia, voy a decirlo así. Está menos peor. No, menos peor. Menos peor está Colombia. Bueno, vamos partido Colombia a ganar. ¡Vamos equipo! ¡Ganar! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hoy hay que ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, mira, mira, mira! ¿Qué fue ese? ¡Muy día! ¡Muy día! ¡Muy día! ¡Muy día! ¡Muy día! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Muy día! ¡Defensa buena! ¡Centro y gol! ¡Centro y gol! ¡Centre la centrada! ¡No, pero no viene tirando atrás! ¡Ahí puedes ver aquí, ve! ¡Bueno, que salve! ¡Muy día! ¡No, no! ¡Es que si ya está en el medio que abre! ¡Cabelita y gol! ¡Cabelita y gol! ¡Ay! 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 No le va a pasar nada, no va a pegarle. ¡Ojo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡ON MUJER MASCO! ¡No quiero! ¡CHIEZ, ABIÓN PINTA! Que sea pues... Voy a ampliar al contrato ¡Ahora sí! ¡GOL! 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 ¡Jerri Mina, Gerri Mina! ¡No la habíamos visto bien! ¡No la habíamos visto bien! ¡Porque Blanco pagó! Habia caído y hasta la mano Exacto, por eso dije por lo que iba a salir si me entiendes yo la gana mucho no, yo la malla ¿verdad que? porque el balón no, no, no yo se lo vi yo se lo vi ya fue sacada ahí va a ganar bien, bien viste el cuadrado hizo la falta prácticamente exacto vamos, vamos, vamos ¿quién le pegó ahí? Muriel Muriel está bien está bien te presento pero está presionando eso no importa amarilla ojo codazo en la cara si es que es un codazo en la cara con la amarilla roja ¿quién es el cuadrado? no recuerdo cómo se llama adiós chao te cuidas ¿y qué le dio con el cuadrado? bueno, bien, bien vamos 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 equipo vamos por esta hamburguesa sin 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 carne y sin y sin nada con con colombia no aguanta hay que aprovechar que se tiene un hombre de más sí, claro por eso es que dijo ojalá se pudieran hacer 6 goles eso ¡uy! ¡qué bien! ¡tiene que ser ¡pájelo! 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 ¡que le pegue! ¡pájelo! 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 ¡ujá! ¡pájelo! ¡qué golazo! ¡uhu! excelente excelente gol ¡con colombianas la nuestra! así fue lo sey al Él fue atrás Velo, Velo 2 Gol 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 Bien Yo fui Yo fui Yo fui ¿Qué pasa antes? Ahora se puede ir tranquilo La diferencia de oro ahí a menos 2 eso es lo malo, no viví con mujer, que toca hacer a uno, a mi no votaba, ahi la colombiana era té helado ah y el piedra, no, 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 ahi, está chica de arriba papá, roja, es roja, es roja, roja pa Muñoz, acababa de entrar, la tarjeta roja más rápida de la historia, no, ni Bedoya, ni Bedoya a sus tiempos, ni Bedoya a sus tiempos de Doria te hacía eso, pero el que hizo es entrar, que sea, que sea, que sea, que sea, muchachú, Dani, se me falta el bonito de Dani, se me quedó todavía, mira, 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 pero venía de atrás, no, no, y estaba habitado, pero muy lejos, uy, uy, qué fue eso, no me di cuenta, todo bajo control, no me di cuenta, la apadura, la publicidad me detuvo ahí, a mi también, pero mira eso, mira donde le peca, mira donde le peca, la opina afuera, pero nos queda, mira, casi, pegaban el palo, creo que pegaban el palo, Si, miremos así, el chico está seguros. Entrando, nunca era problema, no hay nada de para adorum. No hay nada de trainer, pero le metí la mano y te pido en la esquina. Sí, pero ya todo bajo control. O abandono, me pido alta, la apaga nada. Menos, velocity... Tiene que subir, encállalo. Pero luego va a llevarlo, va a llevarlo, va a llevarlo, quítate, Borja. Oh, la embarró Borja porque se quedó parado, tenía que quitarse y meterla. en mi selección 3 puntos de oro más 3 goles de oro la cuadradita de la figura, tengo foto con cuadrado aquí se las muestro cuando trabajaba en mi pie muy bien amigos ganamos, por fin ganamos este partido 3 puntos como dije de oro prácticamente ahora el martes se viene Argentina y por supuesto vamos a estar reaccionando a este partido si es genial cuadrado jugó muy bien, creo que Cuellar también lo hizo muy bien y a mi como mi podio en este partido Mateo Julio, bien en medio campo porque el partido creo yo se jugó más ahí una lástima por los peruanos por nuestros hermanos peruanos y Muñoz y también por la función obviamente, pero bueno eso fue lo que se dio este partido, espero que te haya gustado no olvides suscribirte al canal que se vienen muchas más reacciones gracias a todos los peruanos gracias a todos los peruanos